¿Puede sonar masoquista pero en algún momento de tu vida vas a querer no dormir, ya sea por motivos de trabajo o porque simplemente necesitas estar alerta y el café no te ayuda mucho a mantenerte despierto? Entonces deberías darle una oportunidad a tu sentido visual y auditivo, ya que estos nueve metrajes que te esperan están fabricados para este motivo, no solo te mantendrán desvelado, sino que cuando finalmente si desees dormir, las pesadillas van a estar allí, atormentándote en las pocas cinco horas que con suerte dormirás. Eso sí, si eres muy sensible, no te recomiendo que veas estos clips completo, pero si aún así persistes en tu cometido, entonces estás bajo tu propia responsabilidad. Sin más que añadir, prepárate y acomódate muy bien en tu asiento porque estás a punto de ver nueve videos que no podrás terminar de verlos completo. Número 9 Este video se hizo bastante popular en plena pandemia, se tituló bajo diferentes formas, en YouTube es conocida como la bruja que se lleva a una niña en una iglesia y en otra página de Facebook la habían apodado como la posesión demoníaca de una mujer. El clip de unos cuantos segundos de duración son realmente aterradores, en él se ve en efecto a una fémina que desafía las leyes de la física y se va trepando por un muro y por si fuera poco, ella sostiene a una chica. Parece que en efecto se trata de un adolescente, pero lo que pasa después no es visible, dado que quien lo está grabando corta el video y este pasa negro. Pero no solo ver el clip te hace estremecer, sino que también cuenta con audio y en él se logra escuchar los horribles llantos de aquella mujer que está siendo secuestrada. Algunos dicen que el video es original, es decir que en verdad se captó a una bruja, pero sinceramente es un buen efecto de edición, está muy bien realizado, pero eso no le quita lo abrumador que nos cuesta verlo en su totalidad. Pero curiosamente me topé con otro video muy similar a este, al parecer tiene el mismo estilo que el otro, por lo tanto sus imágenes son muy estresantes y en él también se ve una fémina sosteniendo a otra. No le encuentro la lógica para este clip, capaz la forma en cómo actúan, tornan al video muy confuso y tétrico, pero imagina que seas testigo ocular de esta escena y lo vivas en carne propia, ¿dormirías esa noche? Estoy seguro que no, pero de eso se trata este top y no dudes en comentarme qué piensas al respecto sobre este tétrico metraje. Número 8 Según se dice que el video proviene de la India y claro que es impactante ver a una persona caminando de esa forma, pero en realidad no es más que una anormalidad, una extraña condición congénita en donde las rodillas se doblan al revés, lo que provoca al paciente caminar de este modo. Este metraje me recordó a un caso que traje hace algunos años en mi canal, la historia de Aya Harper, más conocida como la niña camello y que al igual que el individuo del video, lamentablemente también sufre este mal. Número 7 Las exploraciones urbanas son sin duda, entre las actividades de excursión más siniestras, peor aún si vamos sin compañía, estar solo acompañado de tu linterna ha de ser una experiencia inolvidable y claro que muy aterradora. Y lo mismo fue lo que hizo este muchacho que subió este clip, la música que acompaña el video lo hace aún más incómodo de ver. En la descripción dice que este edificio era un centro para disminuidos psiquiátricos que abrió sus puertas en el año 1970 y que finalmente en el año 2003 fue cerrado por motivos desconocidos. Desde entonces ha sido el punto de reunión de mucha gente y que algunos vagos adornaron las paredes con grafitis y que claro que el lugar se destaca por su alto grado de actividad paranormal, dado que se han reportado que los pacientes aquí optaron por la opción de autoenviarse al otro mundo. Número 6 Cuando ocurren sucesos sin explicación en una casa, lo más probable es que los habitantes se animen a colocar cámaras de vigilancia. El video muestra a una niña durmiendo plácidamente, pero en ese instante la pierna de la niña es jalada poco a poco hasta que finalmente ella cae al suelo. Es entonces que grita a papá y sea lo que sea esa fuerza lo lleva lejos de su habitación. El video en cuestión podría ser un buen efecto, pero aún así es un tanto difícil otorgarle una explicación a este fenómeno. Pero si sabes algún dato extra de este clip, te lo agradecería mucho que lo tipees en los comentarios. Número 5 Cuando se haga una búsqueda en YouTube de los videos paranormales más siniestros, los resultados arrojan muchos videos de carreteras y entre las más conocidas es la del policía desintegrado. La cámara alojada en la patrulla agrava todo lo que ocurre al oficial. Todo ocurre cuando el carro que estás viendo en pantalla iba supuestamente a excesiva velocidad, por lo cual el policía procede a detenerlo. Pero cuando le pide sus documentos, extrañamente una luz muy destellante ilumina al policía, por lo que luego cae al suelo y el conductor del auto que estaba siendo detenido huye despavorido. Y en fin de cuentas, este es uno de los expedientes policiales más siniestros que existen. Y el caso aún hoy en día sigue siendo un total misterio. Número 4 Las posesiones satánicas son actos muy impactantes, peor aún cuando ves a un pequeño siendo poseído por uno o por más presencias demoníacas. El origen del video es un misterio, pero en él se escucha a la gente hablando en español y para los conocedores del tema, el infante del video se encuentra en un estado grave de posesión. Incluso sus manos y sus pies fueron atados a la cama, ya que al parecer el estado de la víctima presenta graves signos de violencia. Incluso el pobre niño expele espuma por la boca. Y hay que tener en cuenta que la persona en este estado no duerme, no come y los sobresfuerzos son constantes. Y claro que si la víctima continúa por un periodo largo, podría fallecer y hay reportes de ello. Y es por este motivo que hace a las posesiones muy peligrosas. Pero volviendo al tema, nunca se supo qué ocurrió después, si el niño se recuperó o no. Su desenlace es un total misterio. Número 3 En los últimos años en los animales se han registrado mayores nacimientos con extrañas deformidades. Lamentablemente esta pobre cabra es víctima de ello, por lo que te habrás dado cuenta que a simple vista el pobre animal solo tiene un ojo. El hocico está deformado también y su cráneo no se encuentra completo, por lo que su cerebro tampoco. Y al carecer de estos órganos completos, posiblemente no llegue a una vida larga, pero el individuo que lo sostiene ha de ser un pastor y dueño de la criatura. La cabra parece que solo tiene algunas semanas de nacido, y mientras ves el video notarás que llora, y aunque el dueño lo trata de parar, resulta bastante complicado para el pobre animal. Número 2 El video que se aloja aquí fue transmitido en la televisión en el año 1988 en Checoslovaquia. Se trata de un cortometraje de 14 minutos de duración suficientes. Número 1 Número 1 Como es de esperar, no podría faltar en este top algo abortado de la misma Deep Web. Un extraño clip que se lo encontró un youtuber americano, este joven suele publicar aventuras cuando visita la red profunda, y en una de sus tantas travesías y cuando se encontraba transmitiendo en directo, se topa con esta extraña mujer. Se trata de una misteriosa página en la que alguien había colgado este clip, y en él veremos a una fémina actuando de manera poco coherente. El aspecto que ella tiene incomoda mucho, y es que un efecto de edición ha distorsionado totalmente su rostro, pero este último detalle no es el condimento especial que vuelve al video perturbador, sino preocupémonos más por lo que ella nos está diciendo. El idioma en la que ella está hablando no existe, es incomprendible, incluso el youtuber volteó el audio a ver si algo comprendible encontraba, pero nada. Algunos dicen que se logra escuchar unos lamentos, otros distinguen códigos, tal vez la fémina esté recitando una serie de coordenadas, y hasta dicen que ella está entonando unos códigos morse, en fin y para terminar el youtuber pudo escuchar unos nombres, la página en la que se alojaba este clip hoy en día no existe, extraño pero en fin de cuentas no se supo el propósito de esta web al publicar el misterioso video, y es que ni el youtuber ni la gente que lo estaba acompañando por aquel entonces, no pudieron descifrarle todo este mensaje encriptado, por lo que el incidente, nuevamente, quedó como un total enigma. Ya sabes que si deseas una segunda parte para este top, sería bueno que me avises en los comentarios, si le das al botón de like y compartes mi contenido con tus conocidos, apoyas bastante el canal, también puedes enviarme ideas o archivo de terror por medio de mi gmail, y si eres nueva o nuevo aquí suscríbete, solo de esa forma podré seguir aquí enseñándote los mejores videos de internet de temática sobrenatural.